Música 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 Tengo miedo, me desespero, por favor me pides, me apague la luz Te acarició, y en las de amor, me besas y yo muero por vos, muero por vos Música Hace frío, y afuera llovió, pero aquí contigo, me quedó Me quema el amor Es muy tarde, mejor ya me voy, me dice que lo te amo, que lo te amo Música Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, en nombre de este amor Palmas, 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 vacía Música Música Me grito cuando yo bailo, bailo de noche y día Música 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 A todos los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Al negro los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Al negro los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo así para allá Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo así para allá No puedo negar aunque quiera que un día quito yo Tanto felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar me nace de memoria Estás muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en tu sábanas plantas hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Música Besos Mejor no quitar de mi cuerpo Mis miradas que me desnudan Incompleto Mejor no olvidar Las noches enteras de amor Mejor no quitar de tus manos Por el bien de pasión Mejor no vivir sin tu amor Si te alejas Y dejas morir mi corazón Mejor no quitar de tus manos Mejor no vivir sin tu amor Oye sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime Cómo morir Dime, dime cómo vivir Oye sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime Cómo morir Dime, dime, cómo morir Oye sin tu amor Mi corazón Morirá Hombre, te decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Tú de la mano Tú de la manito arriba Arriba Tú de la manito arriba Arriba Levantando la mano para arriba Levantando la mano para arriba Oh, 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 oh Música Si te sientan de aquí, si a mí te quita venir Hablamos por favor de mi amor, de mi amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor, esta vez se me tocó Nunca me he enamorado, nunca Nunca me he mencionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos Música Música Orgullosa Música 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 Ella sufre por un amor, un amor no correspondiente Música 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 Que iba creciendo Aquel retorno adentro de su ser Desperdó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo Que se va a pasar Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba alciosa Para darme la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se volvió, voló Porque pájaro que come, vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se volvió, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y él se vio el amor y el abismo Quiero levantar la mano Quiero levantar la mano Quiero levantar la mano Lo que quieran bailar De aquí, vayá, de aquí, vayá, de aquí, vayá, de aquí, vayá En tu cabello a las seis, me acordaron ayer Se desespera por quien el miedo ronda de Andrés Y de nuevo en ese cuarto se desnuda su vida fiel Se desgada y se entrega de las ganas y al placer Amarillo llena el destino, unidos y sus caminos Y después de lo que olvido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de ofer Nunca me dejes mi amor, te dices algo de al oído No dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hace domingo mi amor, te dejó, vamos a verlo Como arrecate de mi vida no puedo Nunca he podido arrancarme de ti La una, la dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la parra La cuatro, la cinco, la seis de la mañana Y que siga, que siga la parra La una, la dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la parra La cuatro, la cinco, la seis de la mañana Y que siga, que siga la parra La cuatro, la cinco, la seis de la mañana Como le gusta el baile Al hijo de puta, no le gusta el tabaco Al hijo de puta, el vive de la calle Al hijo de puta, no le importa el comino Al hijo de puta, la sucia se levanta De hecho a la cocina La puta, la puta, la banda, su hijo la domina Y que siga, que siga la parra La ropa limpia y el cuerpo en el aseado Y que ha dicho que regresa Y tan solo a descansar Como le gusta el baile Al hijo de puta, no le gusta el trabajo Al hijo de puta, el vive de la calle Al hijo de puta, no le importa el comino Al hijo de puta Mezclando en vivo Gaby y Jay Gaby y Jay La mañana Como temblando de frío Y descubrí que a mi lado Estaba el lecho vacío Y sin ti la controlada Había un papel escrito Donde decía Dios mío Lo que menos esperaba Que el amor y la pasión Que por ti Yo profesaba Nada más de molestar Y no era correspondido Yo no quise llorar Prefería evitar que el frío Invadir ese calor Que dejaste al lado mío En ese lecho En ese lecho te amé En esa cama Baby Si se me va tu calor Estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar Si vuelves Si vuelves Me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar Porque no quise así Si hubo un recho por ti Historias Historias Más que historias Son testimonios Que tenemos en esta música La música del cuarteto de Córdova Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que en una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un costel Le puso el techo de arranque Ebrizándole la piel Con chamoyos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre todo Da diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda Diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Puede más El amor el tiempo El tiempo ya pasó Y al fin El plazo terminó El plazo terminó Quiero darte amor Quiero darte amor Quiero darte amor Dime que me quieres Corazón Que tu amor por mí No se gastó Que tu amor a lágrimas Se coja Que me expresen Como la voz Álvaro Álvaro Llorando por tu ausencia Por tu amor Estuve a punto De perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Como tú Pudiste abandonarme Si yo te daba siempre Lo mejor De mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor Por ti Por ti Discúlpame Discúlpame Quieres ahora hablar conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame 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 Un, dos, tres, más Decúlpame Discúlpame Me gusta esa faldita, porque siempre te pones Ay oye mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que pierdas mamita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tu te la pones, te subes en la esquina Te van chequeando todas, y tras de ti camina Ay no, no te la quites, dejate la faldita Ay no mira entera, esa pierna tan gordita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Esa palina que tú te flores A mí me encanta la tecua de pantalones Esa palina que tú te flores A mí me encanta la tecua de pantalones Sube los chingos, sube los chingos, sube los chingos Ay, qué chula, que quiera la palina Ay, qué chula, que quiera la macega Vamos adentro, la trompeta dice así Esta noche haremos una fiesta Para bailar juntos los dos Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás ¡Vamos! ¡Vamos!